¡Traidor! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde hace ya unos años, no sé qué te ha pasado Antes eras un colega, ahora mi puto enemigo El tiempo lo cura todo, todo eso es muy bonito No pienses que mi amistad la puede recuperar Yo te di mi confianza, tú me vendiste sin pensar Qué jodida es esta vida en que no existe la amistad Todo es falso interés, esa es la única verdad Cúbrete bien las espaldas, no te dejes engañar ¡Traidor! 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 Ahora te veo por la calle, no te intentas ocultar Vas más solo que la una, no lo puedes evitar Tu novia te ha dejado, tus colegas te dieron de lado Creo que estás parando por tu visera traición Quieres intentar luchar para poder evitar Esa puta soledad que te quiere atrapar Estás de mierda hasta cuello y te sientes muy jodido Porque estás en el rincón de tu puta traición Traidor 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 Tú, cabrón, ¿por qué quieres joderme? Ten cuidado, que vigilo tus pasos Tú, cabrón, ¿por qué quieres joder? 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 Tú, cabrón, ¿por qué quieres joder?